Las vacaciones para todos los alumnos de diferentes planteles de la zona sur del estado de Veracruz ya dieron inicio. Es por eso que el Honorable Ayuntamiento de Nanchital, Veracruz, estará realizando cursos de verano. El Honorable Ayuntamiento del municipio de Nanchital, Veracruz, en coordinación con la Dirección de Educación, estarán realizando a partir de este lunes en punto de las 9 de la mañana, la inauguración de los cursos de verano para alumnos de primaria. Donde estarán realizando actividades de regularización con el propósito de que estos alumnos mejoren sus calificaciones en las materias en las que presentan dificultades. Cabe mencionar que todas estas actividades son totalmente gratuitas y deben dirigirse a las oficinas correspondientes a realizar su inscripción. Estamos organizando un curso de verano para niños de 7 años a 12. Este lugar donde lo vamos a impartir va a ser en la Escuela 18 de Marzo. Empezamos este lunes en el horario de 9 a 1. No, no tiene ningún costo, es gratuito. Vamos a trabajar con diferentes áreas, estamos apoyados con los chicos de deportes. Se va a trabajar deportes y regularizar lo que es en cuanto a matemáticas, español y en cuanto a manualidades. Vamos a trabajar también con los chicos. Para TBS Noticias, tvsureste.com